Bienvenido al estudio del contenido de Longmont Public Media. Este es nuestro estudio más grande en Longmont Public Media y está configurado para ser lo más flexible posible para que pueda crear cualquier contenido que desee. Tenemos un sistema de cortinas, con cortinas negras, blancas y verdes. Disponemos de un rollo de vinilo blanco para entrevistas o fotos profesionales. Disponemos una regila de iluminación, así como dos altavoces de sonido para conciertos, películas y más. Para obtener más información, visite www.longmontpublicmedia.org.